Doctor, en el caso, por ejemplo, de la crioterapia, se quema, digamos, se quema la verruga y se cae, se muere. Y se congela y a los días empieza como a inflamarse, luego se hace como una costrita y luego se viene con toda la costrita. Eso sí, si hicieran esto, pero ¿se puede también con bisturí, o sea, cortar? Sí, pero tienes que anestesiar, tienes que cortar, tienes que sustentar, cosa que no haces en crioterapia. Ok, con esto así. ¿Y hasta cuántas, digamos, en una terapia de crioterapia? Porque si ha de ser molestito. Sí, el otro día, bueno, hemos hecho algunos que traían 50, ¿no? Y los dejen un rato porque sí nos tardamos en un ratito en eso. No, qué barbaridad. O sea, ¿esto es por edad o hay predisposición, doctor, también para predisposición? Pues el púdulo es muy frecuente, ¿eh? Y el problema es que luego les crece mucho y a la hora que van a la estética se las llevan con la máquina y les sangran o les empiezan a molestar. Y mucha gente también ya le da miedo operarlo porque dice, entonces, para quitar una verruga no lo voy a arriesgar a una anestesia general, ¿no? Cosa que la crioterapia nos ayuda mucho. La crioterapia es una congelación con nitrógeno. Pero tampoco es bueno que les esté sangre y sangre, ¿no? No, es molesto y les molesta. Entonces, lo mejor es congelarlas y que se caigan, ¿no? El doctor Alberto Martín Cordero ha sido un gusto tenerte con nosotros. Doctor Beto, gracias, gracias. Sabemos que estuviste toda la mañana en otro curso. Y ahorita, pues, con nosotros aquí en Jackie Jr. Muchas gracias, doctor Beto. Un abrazote. Un abrazo, gracias por la invitación y esperemos vernos por aquí pronto y cualquier cosa estamos a sus órdenes.